Muy buenas, jefe del BIM. Hemos conseguido llegar a los 50 likes en 24 horas, así que encantado de ponerte esta segunda parte de la entrevista a Walter, en la que nos cuenta cómo prepara el modelo BIM para un uso 4D desde Revit. Aquí te dejo con la entrevista. Vuelvemos la barrita del Gantt, del esquema de Gantt, porque es que, mira, mira, para un lado y para otro. Esto es control, esto es control de edificio. Lo que ha hecho Walter, al final es para esto, para poder decir, ¿qué va a ocurrir en este día? Pues que va a estar la rampa así. ¿Qué va a ocurrir para allá? Pues que vamos a estar hormigando. Esto es control y Walter lo tiene ahora mismo a un clic. El Incorporé, que es lo que se iba a excavar en la etapa siguiente. O sea, que continúe el proceso. A ti, como que no le das tanto valor porque ya es tanto familiarizado, pero para llegar a este punto hace falta un trabajo. ¿Cuántas horas crees que has podido estar un poco para hacer esto? Descontando que ya tenías un modelo con calidad, porque el modelo se ve que tiene calidad. La parte solo de organizar el proyecto para ejecutarlo con este orden. Me puse una semana a hacerlo esto. Que dije, bueno, tengo que hacer el reto sí o sí. Que lo puse en una semana y lo saqué. Pum, pum, pum. Te concentraste y lo sacaste. Buenísimo. Creo que lo que más me costó fue el tema de exportar el video. O sea, exportar la simulación. Ahí, bueno, el ordenador lo estaba jugando. Tanto Syncro como Navisworks, todo el mundo me está comentando lo mismo. Que tienen problemitas, porque además tiene que ver con los códecs. Tiene que ver con cada ordenador. Y se hacen un lío. Básicamente lo que hice fue exportarlo de a pedacitos. Y después lo uní en otro programa. Y va siendo... O sea, aparte cuando lo exportás, lo que me gusta es que acá, si vos le haces, como que va siendo en etapa. Pero cuando vos, una vez que lo exportaste, se ve muy fluido. Como va a crecer. O sea, no se ve así. Sí, sí, que esta es una previsualización. Y que después, sin embargo, al exportarlo se ve mucho mejor. Sí, un poco mostráis como el proyecto. Era un sitio de 14 pisos, hay 4 subsuelos. Dos usos BIM que se decidieron realizar. El primero, para medición, lo cual se hizo mediante materiales. O sea, ahí, bueno, Alicia ya supera en mucho cómo obtener las mediciones. Sí, pero bueno, acá... Pero vamos, tú le has sacado ahí unas... Le has sacado unos datos ahí buenísimos. Bueno, de acá sacábamos todo lo que es los datos mediante materiales. Tanto de metros, de cubicaje de metros cúbicos de hormigón, como de metros cuadrados de encofrado. Y esto era fundamental y lo necesitábamos mucho como para hacer la planificación. O sea, después de decidir cómo íbamos a hacer el modelo BIM, lo modelábamos. Y con esa información, con los metros cúbicos, y después sabiendo los rendimientos, podíamos obtener, digamos, cuáles eran las horas de trabajo, y en muchas horas de trabajo, a ver qué recursos poner, cuál era la duración de las tareas. Entonces, primero planteábamos el modelo, y después lo que planteábamos era la secuencia de ejecución. Cuando vimos que necesitábamos dividirla en tres sectores de la obra, ¿no? En tres sectores que vemos acá, porque, digamos, que eran losas de 200 metros cuadrados, que eran, poner un espesor promedio de 20 centímetros, que tenía losas sin guías, con capiteles. Entonces, te daban como 400 metros cúbicos toda la loja. Entonces, era fundamental dividirla y secuenciarla para poder ir avanzando. Como para tener rápidamente los cómputos y poder tomar decisiones en cuanto a la planificación. Perdón, Walter, una cosa. Es que me parece muy interesante una cosa que has dicho. La gente suele hablar mucho de los usos BIM. El uso BIM 4D es muy difícil implementarlo desde antes. O sea, primero tienes que tener un edificio modelado y después le implementas la información de tareas. Entonces, sería maravilloso poder meter tareas de construcción, pero hasta que no tienes el edificio bien definido, un proyecto de ejecución bien definido, no puedes meter el uso BIM 4D. No. Y es que lo has dicho así por encima, pero hay mucha gente que esto se le escapa, ¿eh? Es fundamental para hacer una secuencia de ejecución, entender bien todo el proyecto, tener modelado, tener saber cómputos, saber qué es lo que vas a usar, qué equipamiento, qué proceso constructivo. También es fundamental el proceso constructivo, porque, por ejemplo, es fundamental que el modelo 3D esté construido, ejecutado, de modo tal que se pueda identificar, en forma independiente, cada uno de los elementos, o grupo de elementos, que son los que van a tener asignados los recursos, y se van a ejecutar en un momento determinado en el tiempo. Entendió, por ejemplo, que acá íbamos a hacer un hormigonado en situ por niveles, o sea, no tenía lógica que modele una columna que vaya de planta baja al quinto piso, porque es la misma geometría, porque cada una de esas columnas va a estar ejecutada en un momento distinto en el tiempo. Claro. Entonces, es fundamental conocer... Y tienen diferentes secciones también, tienen diferentes... Diferentes informaciones, la información que va a tener esta columna va a ser distinta a la información que va a tener esta otra columna. Entonces, van a la base de datos y la hago todo de corrido, un tabique que vaya de planta baja hasta el techo, o sea, no va a tener la misma información y no va a estar bien. Para hacer el 4D, primero, había que pensar qué información también íbamos a agregar, ¿no? Una vez que habíamos identificado la sectorización, los niveles, era hora de agregar un parámetro 4D a cada uno de los elementos. Ese parámetro 4D tiene que coincidir con la actividad en la cual se va a llevar a cabo o se va a ejecutar ese elemento. ¿Dónde tienes...? ¿Dónde, por ejemplo, lo pusiste? Claro. Le hice un parámetro que se llama tarea 4D, que combina lo que es el piso, el grupo de elementos, en este caso las losas y vigas se ejecutaban en conjunto, entonces no era que solamente eran las losas o la vigas, sino el grupo de elementos, losas y vigas y el sector de obra. ¡Qué bueno! O sea, que hay elementos vigas que tienen esa misma tarea, ¿no? Exactamente. Tanto losas como vigas tienen la misma tarea 4D, buenísimo. Sí, tienen la misma tarea 4D, pues se ejecutan, se encojan todo al mismo tiempo y se hormiguran al mismo tiempo. ¿Por qué es lógico? ¿Es lógico constructivamente empaquetarlo ahí? Primero, pusimos los parámetros de sector de obra, de elementos, niveles, y después, bueno, para poder sacar esto, lo más fácil es utilizar Dynamo, y con el curso de Dynamo Like a Pro, uno puede avanzar en este tipo de cosas, como importar datos masivamente, o cómo poder facilitar estos trabajos que se llevan mucho tiempo, tener que volcar cada una de estas informaciones, cada uno de los elementos, esta información. En este caso, yo creo que había hecho una concatenación de estos tres parámetros para que me formen los archivos. O sea, tú seleccionabas con Dynamo, seleccionabas elementos masivamente, y les aplicabas parámetros masivamente, ¿no? El sector con los elementos, con los elementos con el sector, sí que convenía utilizar Dynamo para automatizar este proceso. Sobre todo para selección, para la selección e inserción de datos, ¿no? Exacto. Selección de elementos e inserción de datos, vale, genial. Y después, bueno, algo importante de este proyecto que luego se vio era el proceso constructivo de la simulación y pilotaje, ¿no? Esta era una pantalla de micropilote que estaba vinculada, reostrada con vidas horizontales que se anclaban mediante esos anclajes activos. Entonces, en ese sentido, era muy importante la secuencia de excavación. Entonces, cada una de estas fases de excavación la fui modelando en una fase de Revit, ¿no? En lo que son fases de Revit, para que me pueda no solamente mostrar cómo iba avanzando, sino también para que me podía computar esa diferencia, o sea, cuánto tiempo me iba a llevar, o sea, necesitar a saber los metros cúbicos también para un poco saber los rendimientos y cuánto tiempo me iba a llevar. Entonces, podemos tener una categoría de topografía. Esta parte, perdona, Walter, esta parte es buenísima. Te enseño otra vez la vista esa porque te has modelado, es la mejor manera, justo vamos a sacar un vídeo sobre esto, y te has modelado las excavaciones con topografías y esto, vamos, hace falta tener un conocimiento y una visión de 3D para conseguir hacer rampas y taludes con una topografía que da gusto, ¿eh? Esto, vamos, no tiene precio. Hay que trabajar, digamos, con fases, con superficies niveladas. Yo uso mucho líneas de modelo como para marcar dónde va a estar la rampa, marcar los taludes y después ir poniendo los puntos en función de cómo vas a avanzar en la excavación. O sea, es un trabajo pero que queda muy bien y que se puede apreciar y después la información que se obtiene de eso, ya te digo, los cómputos entre una fase y la otra te permite sacar mucha información para después poder planificar también. Buenísimo. Teníamos todas las etapas, eran 22 fases y, bueno, la topografía, ¿no? La planificación donde teníamos los metros cúbicos excavados entre cada una y el final. Aquí hacías, podías hacer, con diferencias entre una topografía y otra, entre una fase y otra, hacías las mediciones de volúmenes, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Qué bueno. Esto era muy útil. Esto a mí, vamos, me lo enseñó un poco Alicia Moreno. A mí me parece esto magia de Revit. Esto en otros programas no se puede hacer y con Revit, sí, la verdad es que es buenísimo. Cuando tienes topografías puedes hacer estas cosas. ¿Cómo trabajamos con Syncro? Tampoco lo que aprendimos en toda la formación. Nosotros tenemos datos externos donde, fíjate que fui incorporando y me gusta exportar a mí en IFC en un formato abierto, cuestión que se puede abrir en cualquier otro visor de IFC. Es lo mejor. Es lo mejor. Y importé cada una de las fases con excavación, aparte, cada una por su fase, había maquinaria, las grúas, hay cosas que le hice por IFC y otras cosas que le hice con objetos 3D como excavadoras, camiones, y después importé el Microsoft Project. Entonces, al poder importar todo rápidamente, porque es muy fácil, ¿no? Importar, Project Primavera, IFC, Excel. Sí, que te lo pone muy fácil. Pero no se confundan, o sea, Walter os lo está explicando muy fácil, pero, o sea, para que vean donde pone datos externos, esta ventanita de datos externos, cada una de estas cosas es una exportación del modelo de Revit. Y este IFC, o sea, que es una muy buena práctica como dice Walter, exportar en IFC porque te permite tener compatibilidad de trabajo con otros compañeros, con otros softwares. La mayoría de la gente piensa que exportar un modelo es exportar un modelo. Aquí Walter lo ha hecho, lo que ha hecho inteligentemente es cada fase de Revit exportarla como un IFC. Y eso genera pues muchas posibilidades en programas como Syncro. Y vamos, esta técnica, yo he visto pocos que la dominen tanto como lo que estamos viendo aquí. O sea, ver tantas importaciones tan ordenaditas, tan organizadas para poder operar con ellas en Syncro, vamos, es un nivel muy avanzado. Es fundamental entender para qué importamos cada uno de los modelos, qué información vamos a obtener de cada uno de los modelos. La asignación de recursos, lo que hace Syncro es transformarte objetos 3D en recursos. Eso también es muy bueno de Syncro porque se trabaja con recursos, recursos humanos, recursos de materiales, recursos de maquinaria, y vos asignás los recursos a las tareas, los objetos 3D. También, bueno, se explica muy bien en el curso cómo asignar automáticamente mediante ese parámetro que incorporamos en Revit o en nuestro programa, ese parámetro 4D que le incorporamos y podemos mediante ese automatizar todos los elementos o todos los recursos que asignen automáticamente a cada una de las tareas. Y eso te facilita un montón el trabajo. Y tienes que relacionar cada tarea a cada columna manualmente haciendo clic se te va la vida, ¿no? Entonces, claro, aquí este hombre Walter lo ha hecho, joder, que da gusto. Es increíble tu trabajo, ¿eh? Sí, continúa, continúa. No te corto el rollo, ¿eh? No te corto el rollo. No, 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 por favor. Por favor, por favor. ¿Tu experiencia, un poco tu bagaje en el manejo de métodos de los IAS BIM? Para que sepa la gente un poco a qué te has dedicado antes. Bueno, mi empresa anterior en Argentina más que nada para generar ofertas técnicas en etapa de licitación para generar presupuestos mucho más ajustados, mucho más eficientes en cuanto a cómo uno había pensado la obra, menos riesgos. Ahí definíamos los usos BIM que íbamos a desarrollar. Y eran dos usos BIM bastante definidos. Uno era para obtención de mediciones y el otro era para generar una planificación justamente 4D. Qué bueno. Y los usos BIM era de, digamos, es que estas cosas me dan mucha curiosidad a mí porque que hables de usos BIM me parece muy guay porque estás hablando ya de protocolos internos de empresa, al menos internos. Y yo te pregunto si también de cara al cliente un poco eso cerraba en contratos o era de cara a estándares internos de la empresa. No, era de cara a estándares internos. Yo trabajaba en una empresa constructora que el objetivo de la empresa constructora era justamente generar presupuestos lo más ajustados posibles. Entonces, internamente se definieron esos usos pensando en cuál era la necesidad o se entiende. En este caso, el cliente era interno, la empresa constructora. Y entonces se definieron esos usos que era para medición y obtener presupuestos más ajustados y el otro para planificación que lo que generaba también era un presupuesto más ajustado, o sea, mucho más estudiado. Se podía generar reuniones con los subcontratistas en etapas tempranas con los responsables de obra como para poder tomar decisiones, ver todo un modelo que es mucho más claro, mucho más fácil de entender que un diagrama Gantt o un plano y se tomaban decisiones en conjunto. Entonces se podía presentar una oferta que también de cara al cliente generaba mucho valor porque ellos veían cómo las horas estaban pensadas. No era solamente poner un número en un presupuesto, sino que se presentaban ofertas técnicas pensadas. Eso es lo mejor que hay, usar la técnica a tu favor y muchas veces yo tengo compañeros que dicen hasta que no me obliguen no hago las cosas. Es al revés, hombre, si tienes el tiempo para tú irte mejorando, cuando te obliguen ya será demasiado tarde. y tú para llegar a este punto, porque claro, hablas con una soltura que a mí me da mucho gusto oírte, digo, has estado recibiendo formación, yo sé que sobre diversas herramientas para gestión de proyectos de construcción, dominas programas de planificación como MS Project que es más típico, también Primavera que es bastante más avanzado y también hay que decir más difícil de conseguir, por así decirlo. Usar eso tiene un meritazo, Primavera, Project y todo esto con metodologías de gestión como el método de valor ganado y bueno, la cadena crítica de tareas de construcción, todas estas cosas las saben gente, pues eso, Project Managers, pues eso, de pelo en pecho, como digo yo. Y bueno, ¿en qué te encuentras fuertes tú? Digamos, lo que te digo, ¿en qué dices tú? Es que yo, en esto, si me meto en un equipo, vamos, es que en esto tengo muchísimo en lo que puede ayudar a la gente. Sí, el saber, bueno, de distintas fases de construcción, el saber planificación, sofisticación, haber estado trabajando en calidad, en licitaciones, distintas etapas de obra y tener este conocimiento un poco del, tener todo ese baraje de conocimientos y sumarle la metodología BIM, sumar también con BIM Construction y otras metodologías, otras metodologías de trabajo, creo que ese aportó mucho. Ha hecho un mix muy bueno, conocimiento de construcción y BIM, que ahora mismo las metodologías BIM sin conocimiento de construcción, poco, pero además, si tienes conocimientos realmente de, no de diseño de construcción, sino de procesos constructivos y cómo implementarlos directamente en obra, de cómo hacerlo eficiente, que no se entorpezcan las tareas una con otra, eso, vamos, no tiene precio. Estando en obra te das cuenta como las interferencias te limitan, te generan muchos desperdicios, muchos tiempos, muchos retrasos. Y dinero, sí. Y eso es todo dinero, es todo dinero, seguro. Sí, sí. Te das cuenta que hay algo que sirve para mejorar todo eso y yo, ¿por qué no se usa? Se tiene que usar y no solamente usar por usar, sino usar pensando en para qué se va a usar. O sea, BIM como una base de datos en que sirve para tener información de todo el sitio del proyecto, pero no como una bolsa donde metés información, sino que esa información te sirva para lo que vos estás buscando. Eso es. Nos tienes que enseñar un poco de todo eso que nos estás contando, nos tienes que enseñar un poco. Mira, yo sé que has estado haciendo estudios de proyectos, haciendo bastante énfasis en generar las soluciones que mejor se adecúan a la técnica y eso, lo que hablas económicamente al proyecto, ¿no? Utilizas metodologías BIM, haces la planificación, generas simulaciones 4D de los procesos constructivos. Me encanta porque tanto te manejas con proyectos civiles como edificación. Ahora veremos, yo creo que es el que vas a enseñar, ¿no? El proyecto de la Torre LP, ¿no? Que era de 14 plantas y cuatro subsuelos. O sea, eso tiene mérito porque además te metiste ahí de cabo a rabo, hiciste todo el proceso, hiciste muy bien la cimentación. Una simulación, ahora la vamos a ver un poco, por regla general, solo meterte con la cimentación de una simulación de cimentación con todos sus sistemas constructivos es difícil, pero hiciste una simulación de cabo a rabo y muy bien, se explica muy bien el proceso constructivo y por eso digo, esto lo tienes que enseñar, Walter. Si te ha gustado este vídeo, puede gustarte también este otro y puedes echar un vistazo a GOB, Gestión de Obra BIM, que es el curso que Walter acaba de terminar. Aquí mismo puedes hacer clic. Un abrazo y mucha fuerza, jefe del BIM. ¡Gracias!